Me quería dar la mano porque hoy me he enterado que eran guardias que los han mandado a la mierda para esta movida. Te respeto. Ok. ¡Chatarrero! Campeón de España de boxeo. Y en la mano ahí que pone... ...de polis, tatuado. Mi po... gorda. ¿Sabes por qué? Yo he sido un tigre aquí en Barcelona, un chuleta, ¿vale? Las chuletas, entonces el papá. ¿Qué se te ve? Se te ve, se te ve, se te ve. Cuando me conectaba con alguna piba, me llevaba ahí al W, al Hotel V, a la S, que es flipa, ¿sabes? Me dejaba los pantalones y me daban, ¡ay! ¿Para eso? Y se iba. ¿Me da tú esto? De tamaño real. Yo cojo y le digo a la piba, esto es lo que hay. Sí. Vamos o no vamos. Caliéntate, catarrero, caliéntate. ¿Qué va, qué va, qué va? ¡Catarero! No me vas a ver agrediendo o peleándome en la calle en la actualidad. No, no. Yo soy un ser de luz. Yo estoy en el amor. El amor va a salvar el mundo. Eres un ser de luz que en una mano pone mi po... gorda y en otra facolis. Tú eres el dueño del piso. ¿Y la inquilina? Se la fo... ¿Cómo que se la fo... ¿Quién ha dicho se la fo... Tú. Sí, lo ha dicho esa. Pero esa es la concejala, no me... ¿Quién eres tú? Su mujer. ¿La mujer de él? Concejal. Niño, he conseguido que la mujer del concejal se libere. Y diga, se la fo... Sí, porque así se consiguen los puestos de gobierno. Ahí está. Esta noche va mi exmujer con mi excuñada. Y en el lugar que tenía que ir yo, mi vecina. ¿Tu marido dónde está? En su casa, con mi hijo. Es el primer fin de semana que tengo libres y niños. ¿Por qué le has dejado? 20 años de relación. Me levanté un martes de hace 10 días y dije, se acabó. Sergi, niño. Aquí, tu mujer, que te dejó, porque te ha dejado ella a ti. La versión de ella es que eres muy pesado. Ole, por favor. ¡Que no venga la moto! ¡Sergi! ¡Sergi! Te voy a hacer la última pregunta. ¿Te has follado vecina? ¿Pero te gustaría? ¡No, no, 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 no! ¿Qué tienes alquilado? ¿Un piso heredado? Ahí está. Está su madre viviendo ahí. ¡Marí! Dime. ¿Cómo estás? Yo, bien. Estoy aquí con tu hija, soy dueño del piso. ¡Ah, sí! ¿Aquí no te he conocido la voz? Es que últimamente con estos cambios de tiempo... Ah, pues yo no sé quién eres. Y como pone Melania, y no está el nombre de Melania, el nombre del teléfono. Pues yo digo, ¿qué me está llamando mi hija? ¿Ese es el cliente que no lo conoció? ¿Por qué? Estamos hablando del contrato, del piso. Que yo estoy muy contento contigo. ¿Por qué? Pues, papá, mira, me falta que el mío cuando... Bueno, pues... No, es que... El alcohol está un poco bien segura. Pero bueno, cuando vengan mal, has dicho. El sofá también tanto. Pero bueno, cuando vengan ya... El sofá... ¿Ya? ¿Para venir a cobrar o...? Sí, tengo que ir a cobrar porque ya sabes que a mí por banco no, yo en B. Sí, ya, ya. Para un colega que no trabaja. ¿Sabe quién soy? Sí, sí. Bueno, va a llamar otro. ¿Él ha echado currículum en algún sitio? Mercadona. Tú eres el encargado del Mercadona. Hola, a ver. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy el jefe del Mercadona. ¿Me escuchas? Sí. ¿Quieres trabajar? Sí, claro. Yo soy el jefe... De Mercadona. Necesitamos personas, pero que... Curan bien, fuertes. Sobre todo, que sean personas. Elefantes. No, no, no. Es persona, ¿eh? Con pierna, brazo... Y cabeza, todo, todo, todo. Y tú quieres contrato... Menina lo quiere. ¿Qué dices tú ahora? Tú no quieres trabajar. Hijo de puta. Hijo de puta. ¿Tú qué estás, niño? Sí. Jodido. Jodido. Eso, eso. ¿Qué es? Leucemia. Bueno, no pasa nada. ¿Cuánto queda? Tres meses. Tres mesecitos. Pero aquí vas a disfrutar una hora de puta madre. Ya te lo digo yo. Eso es. Claro que sí. Claro que sí. Eso es. Si te descuidas, te lo digo. Ya lo que caiga. Tú lo que sea. Eso es. ¿Que no tengo tiempo? Eso es. Y vengo luchado. Y depilado. Bueno, depilado. No tiene ni un pelo, cabrón. Y tú estás puta madre, ¿no? Sí, porque te conozco y conocerte es de puta madre. Por favor, es que... Se necesitan más personas como tú porque tú das alegría. Hombre, por favor, ya está, ya está. Al final, ¿me va a dar pena hundirte? Me cago en la puta. A ver. Bueno, es lo que toca. Es tu trabajo. Eso, es hundirte a ti. ¿Tú has pecado? Alguna que trate, sí. ¿Sí? Sí. Pensando en ti. Hola, Juan. Atención morosa. Cogí las entradas para mi familia y para mí. Finalmente yo no puedo ir porque estoy en Vietnam. Pues mi entrada se la ha quedado mi cuñada. Hace dos meses que me tendría que haber hecho el bizum. Por favor, dile a la caladura que pague. ¿Quién es? Pero está en Vietnam. Está en Vietnam. Sí, pero es que no le voy a llamar. Le vas a hacer un bizum. ¡Que no! Abre el banco. Es que me la... Que te calles. No, no te la ha regalado. No te la ha regalado. Sí, me dijo que me la ha regalado. ¿Ah, sí? Te la ha regalado. Vale. No es solo eso. ¿Qué más? Hace un año y medio que... Ay, eso sí, pero... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eso sí! Le debe una cena encima a la rata de la tía, ¿sabes? ¿Cuánto vale la entrada? No te pases, no vale tanto, ¿eh? Pues métele ahí pasta. Métele 100 pavetes para que... Ni. Eh, casi solo. Tengo a mi mujer ahí arriba. Ah. Y tú eres todo un caballero, porque claro, la has dejado ahí arriba y tú abajo. ¿Cómo se llama tu mujer? Charo. ¿Charo? ¡Que baje! ¿Quieres que baje? No, no, no quieres que baje. Tony, ¿tú me conocías o estás pensando qué coño hago yo aquí en este espectáculo o qué? ¿Qué? No, hasta ayer no sabía ni quién eras. Viste la semana pasada a un amigo mío que está ciego, que vino con un perro, Pablo Compagni, y me dijo, ves, y aquí estoy. Hombre, ¿ves? Porque él no puede. ¡No!